Que una de las personas que precisamente pidió en el Congreso de Colombia usando el proyecto de ley de reforma constitucional que era el acuerdo de paz con el M-19 en 1989 que se introdujese un artículo apoyado por varios congresistas que buscaba que ese referendo que era referendo para el acuerdo de paz con el M-19 se le incluyera un artículo que convocase a la población también a expresarse sobre la extradición. Ese que propuso entre otros congresistas un referendo para derogar la extradición en Colombia es el que me acaba de anteceder diciendo que la JEP no debe contener un artículo sobre la extradición. Fue el 14 de diciembre de 1989 y fue alrededor también de un proceso de paz en aquel entonces el del Estado con el M-19. Yo creo que el problema fundamental no está en el tema de la extradición, está en el tema de los terceros y es aquí donde quiero hacer mi intervención. Eso que se llama los terceros, que es esa defensa a que los terceros no sean mencionados. En los procesos de la Justicia Especial para la Paz ¿a qué se refiere? Yo creo realmente, es mi opinión personal, que la oposición a la Justicia Especial para la Paz no tiene que ver con la impunidad. La justicia ordinaria ha generado en el caso de homicidio el 97% de impunidad. La objeción tiene que ver es con la verdad y lo ratifica el presidente o el dirigente del Centro Democrático, que no aparezcan los terceros como un acuerdo del Congreso para hacer un pacto de silencio.